Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo. Les saluda desde la integración cultural y diariciza, desde la cultura publicada en vivo. Mi siguiente mensaje es comentar a la juventud, a seguir demostrando lo que hay en nuestros bellos países, tradiciones y culturas. Cuídate, cuida tu familia, cuídate a ti mismo para el otro año bailar con fuerza y pasión. Quédate en casa. Los sonidos que dejaron los sacos tardurarán en los tiempos persistidos, que serán melodías autóctomas llamadas como sonidos del más allá. La fuerza de la Yaúma hará que los corazones de los Takis palpiten con más fuerza y mucho más en tiempos de reyes. ¡Takispa, vamos a vacunar, Takispa! ¡Uh! 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 ¡ atmos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!